Hola, ¿cómo están? Muy buenos días por acá. Los saludos desde mi baño. Me acabo de lavar la cara. Me voy a poner mi cremita. Esta. Ya se me está acabando, pero tengo más. Pero ahorita se escucha mucho el ruido de tu palabra. Es esta crema que estoy usando. Y se ven ahí los tubos que tengo aquí. Es lo que estoy usando ahorita esta cremita. Tiene también este... Ah, sunscreen. Ahora le voy a ir. Y ya nos vamos a lavar. Porque ¿se acuerdan que les dije que íbamos a ir a lavar y no fuimos? Hasta apenas hoy lunes. Hoy es lunes. ¿Lunes qué? ¿22? Estamos a lunes 22. Ahí está mi hija. Por eso le estoy preguntando. Este lunes 22. Y pues vamos a lavar. O sea, no fuimos ni sábado ni domingo porque hay mucha gente tan chiquita. Hay mucha gente. Y dije, ahorita ni vamos ni pienses que vas a ir a lavar. O vamos a ir a lavar porque hay mucha gente y no. Mejor siempre esperamos que sea lunes. O sea, es entre semana que no hay tanta gente. Y ahorita si tenemos suerte vamos a ser los únicos o baby nada más haya una o dos personas. Pero son dos bolsos de ropa. Ahorita les enseño. Van a ver. Estas se van a asustar. Bueno, los que juntan así de ropa yo creo que no les va a asustar. Pero los que no, híjole, se van a asustar. Pero lo malo que nosotros tenemos que salir a lavar porque no tenemos el lavador aquí en la casa. Y tenemos que salir a lavar. Eso es lo malo. Yo creo que si tuviera lavador en la casa no se me iba a juntar tanto la ropa. Así, pero como yo tengo que salir, tengo que juntar una porción para ir a lavar. Porque si lavo de a poquito, de a poquito, pues nada más voy a estar gasta. Y gasta jabón y gasta dinero. Y pues no, ¿verdad? Y pues mejor espero que se me junte la ropa para que así pues valga la pena. Porque si no, si se lleva un buen de jabón, dinero. Y pues ya saben que ahorita pues no estamos como para estar. ¡Yujuu! Así que pues ahorita les enseño que tanto de ropa tengo ahí. Porque miren, esta es toda la ropa. Son dos bolsas de mis hijas y de nosotros. Aquí me falta una cobija. El de mi hija, que también lo voy a lavar. ¿Y saben qué? ¿Qué creen? ¿Qué está pasando? Miren. Nosotros supuestamente ya nos vamos a lavar. Y miren, ya empezó a nevar. Pretexto perfecto para mi esposo. Y hace rato estaba el solezazo, ¿no? Sí, hace rato estaba el sol. Y miren. Ahorita. Ya está nevando. Pero no, le dije a mi esposo. No, vámonos, vámonos. ¿Qué? Porque me dice, no, pero ya está nevando. Digo, no, no, no. Vámonos. Y ya junté la ropa. Y ya tengo, tenemos tres días. Desde que dijimos que íbamos a lavar y no fuimos. Viernes, sábado y domingo. No, hoy es lunes. Hoy sí. Tenemos que ir. Pero sí. Miren, ahorita que no está acumulado todavía. Tenemos que ir. Miren, aquí vamos a ir de regreso. Ahí va a caer. Miren, aquí vamos a ir de regreso. Ahí va a caer. Pero sigue nevando. No les grabé adentro porque hay gente. Ahí está como unas tres personas. Y pues, bueno, me dio vergüenza. Miren, aquí vine a lavar. Estas son mis secadoras. Ya estoy checando. Ahí está. Esta es la lavandería donde vengo. Está pequeñita. Mira, ahorita ya no hay nada de gente. Ya no me está la señora ya sentada. Pero no hay mucha gente. Ya ando por aquí. Ya desde hace ratote. Ya hasta hice unas pellizcadas. O este, sopes. Pellizcadas, sopes. ¿Cómo le llaman? ¿Qué más? Pellizcadas, sopes, picaditas. No sé qué más. Este, ahorita estoy haciendo. Bueno, más bien estoy tostando el jitomate para hacer una salsa roja y salsa verde. Voy a hacer de las dos. Para hacer las picaditas. Y también otra cosita. Hay uno por los tomates. Como les decía, otra cosita. Que muchos me preguntan qué es pápalo. Este es el pápalo. Es una hierba. Miren. Muchas personas no les gusta mucho así. Pero a nosotros nos encanta. A todos mis hijos, incluyendo también. ¿Qué quieres? Bueno, les decía. A muchos no les gusta porque el sabor es muy fuerte. Que cuando ya estás repitiendo la comida. Te vas siempre a tu comida. Ni te vas a ver tu comida. Nomás vas a ver esto. Y por eso a muchas. Oh my God. No, no, no. No puedo con este señor, de veras. Pero bueno. Y por eso a muchos no les gusta comer. Pero a nosotros sí nos encanta. Y esto se utiliza mucho. Para hacer las tradicionales. Típicas. Semitas poblanas. Esto si no. Si no le ponen eso. No es una semita. Y sí. Este es el pápalo. Miren. Es una hierbita. Miren. Ya hice las salsitas aquí. Salsa verde. Salsa roja. Y siento que estorba el foco. Aquí. Ahí está. Están picositas las dos. No tanto. Nomás. Nomás para que quede bien el saborcito. Están un poquito espesas. Pero es que como las voy a hacer ahí en las. En las. ¿Cómo se llaman? Ay. En los sopes. No me gusta que quede muy. Muy. Este. Suelta. Así me gusta que quede. Pero sí. Ya nada más me falta. Cocinar la carne. Y hacerlas. Y listo. Listo. Ya está. Yo estoy haciendo los. Los sopesitos. Tienen mantequita. Ya estoy comiendo también. Ya se me estaba olvidando este. Grabarles. Miren mis ojos bien rugos. Ay Dios. Parezco borracha. Miren. Entonces les enseño. Miren. Aquí están los míos. Aquí están unos nopales. Las salsas. Aquí están los verdes. Y ahí le vamos poniendo. Si queremos más salsita. Y le vamos poniendo. Pero así está. Miren. Aquí tengo más. Por si queremos más. Pero ahí va. Ahí va nuestra comida de hoy. Gracias a Dios. Así que pues. Seguiré comiendo. Esta ricura. A ver. ¿Quién dice yo? Que me ayude a doblar. Toda esta montaña de ropa. Pues creo que nadie. Ni alguien que está ahí sentadito. Quiera ayudarme. Yo no te conozco. Ay mira. Pero que te haré hace rato. El lábito. Hijo de tu mamá. Ay Dios. Bueno. Pues yo. Es todo por este video. Voy a. Bueno. Ya empecé a doblar mi ropa. No les voy a grabar ya nada de eso. Porque se nos haría muy largo el video. Y. Y bueno. Ahorita. Voy a doblar mi ropa. Este. Ahí siento que algo me entró mi ojo. Y luego me voy a dormir. Porque tengo ya. Tengo sueño. Hace rato. Bueno. Hace rato. En la mañanita. Cuando apenas nos estábamos despertando. Quería dormir. Pero mi esposo ya no me dejó dormir. Ay como sufrido. Pero pues bueno. Tú también. Ay si. Pobrecito. Mira. Te veo sufriendo mucho. Y pues. Así que me despido de ustedes. Que tengan bonita noche. Y nos vemos en otro video. Digan bye chicos. Bye.